Soy Melina Vicario, la biohacker, y hoy traigo un tema interesantísimo. Vengo a contarles que todos podemos ser personas con muchísimo, muchísimo levante. Todos podemos lograr ser súper seductores. ¿Esto es así, Leopi? Es así, tienes razón, sí se puede, cualquiera puede. Bien, me encanta esta manera de comenzar. Bueno, las enseñanzas que tiene Leopi son fabulosas, todos podemos aprovecharlas. Y la verdad, quiero que todas conozcan estas enseñanzas, estas técnicas, estas habilidades que podemos ir desarrollando para lograr conocer y seducir al amor de nuestra vida, o lo que sea que estemos buscando. En realidad, si estamos buscando al amor de nuestra vida, que sea eso, y si no, que sea un levante, o lo que sea que estemos buscando. Él es el número uno del mundo en levante, en ligue, en seducción. El número uno. Tiene un récord de éxitos enorme. Todas sus clientas están más que felices. Ves Zener de técnicas de seducción para ellas, para ellos. Recorre el mundo enseñándole a las personas cómo seducir. Y la verdad que es un crack, además es divertidísimo. Hoy vamos a estar hablando, estaba pensando específicamente en técnicas para ellas. La mayoría de mis lectoras son mujeres. Y vamos a dejar un poco de suspenso para la próxima vez que nos juntemos y tratemos el tema de ellos. ¿Cómo fue que te volviste el coach en seducción? Contanos esa historia y que está buenísima. Todo empezó porque yo era muy tímido. Yo, cuando tenía 17, 18, veía una chica guapa y no había forma en el mundo de que me acercara sin que me diera un infarto. Entonces, desde esa edad, pensé, bueno, pues sería bueno que hubiera un libro, que hubiera un profesor, que hubiera una clase. Y lo irónico es que no existe ni un profesor, ni un libro, ni una clase que de verdad te diga cómo hacerlo, ¿no? Siempre te encuentras con tips o escuchas cosas en el radio o te dicen tus amigas, pero no es una ciencia que digas, ah, sí, quiero un libro de seducción y que funcione además, ¿no? Entonces, como no existía, esto, estoy hablando de 1984, ¿no? Pues me di a la tarea de investigarlo yo. Además, no me quedaba de otra, ¿no? Pues no era exactamente el tipo más popular del mundo, entonces me daba tiempo de observar y analizar y apuntar y hacer prueba y error. ¿Y qué estabas haciendo en esa época? Ah, bueno, estaba estudiando música, de hecho, sí, claro, mi carrera es músico y yo, de hecho, empecé a hacer música porque era una de mis formas que descubrí que me ayudarían a conquistar a una chica, ¿no? Yo decía, bueno, pues sí, estoy feo, no tengo plata, soy chaparrito, pero si toco el piano, pues algo tengo que lograr, ¿no? Entonces, inconscientemente, empíricamente, estaba yo empezando una carrera de diseño de estrategias para conquistar gente. Y luego lo que pasó fue que cuando cumplí 25 años, empecé a trabajar en cursos de programación neurolingüística y la primera vez que fui a un curso no le di mucha importancia a lo que estaba pasando, llegué y puse mis bocinas y se acabó. Pero la segunda vez que fui pensé, esto podría servirme para el levante, esto podría servirme para conquistar a una mujer. Entonces, empecé a poner mucha atención y me puse a practicar, ¿no? Yo siendo músico, pues esa fue otra de las coincidencias lindas que pasaron, siendo músico, pues estoy acostumbrado a que para que algo te salga bien tienes que practicarlo millones de veces. Entonces, lo que yo aprendía empíricamente probando qué funcionaba con mujeres, sumado a lo que aprendía en los cursos de PNL, lo empecé a practicar diario, 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 hasta que me empezó a salir bien. Y cuando me empezó a salir bien, llegaban ahora mis amigos y me decían, oye Leopi, ¿cómo le haces para salir con mujeres tan guapas? Si estás feo y no tienes plata y estás enanito. Y yo les decía, pues tengo un sistema. Entonces, empecé a enseñarle el sistema a mis amigos. Y me empezó a llamar gente, la gente empezó a escribir mi libro, me empezaron a invitar a la radio, me empezaron a invitar a la tele. Y empecé a tener clientes, ¿no? Empecé a tener clientes que me decían, está buenísimo tu libro, ahora quiero que me des una consultoría, porque quiero conquistarme a mi vecina. Y yo, ok, pues va. Y lo gracioso fue que los primeros meses me empezaron a escribir muchas mujeres que me decían, está muy bueno tu libro, pero ¿por qué no haces uno solo para mujeres? Y yo decía, pues sí, ¿cómo no? O sea, yo soy hombre, o sea, ¿con qué autoridad moral explico yo a una mujer cómo ligar, cómo levantar? Pero fue tanta la demanda, y también en un programa de radio muy famoso en México me comprometieron a hacerlo, que entonces dije, bueno, pues mi segundo libro va a ser para mujeres, y me puse a investigar. Me puse a recordar todo lo que yo había vivido en muchas citas, me puse a analizar a una amiga mía que es súper buena para el levante, y que además no está guapa y no está buena, pero es una fiera para levantar. Y todo eso lo junté en un libro que se llama El Efecto Leopi para ellas. O sea, ¿modelaste los comportamientos de éxito y las actitudes de éxito muy PNL? Muy PNLístico, efectivamente. Entonces saqué ese libro, y ese libro sí reventó y se volvió en un bestseller. Y bueno, ya de ahí para acá, los últimos siete años de mi vida han sido dar cursos desde América hasta Monte Carlo, hasta Irlanda. He ayudado a cientos de personas, he ido a muchas bodas de clientes míos, y pues me paso la vida ahora diciéndole a la gente qué hacer para conquistar una pareja. Entonces, retomando lo que decíamos al principio, cualquier mujer, sea tímida, tenga las características que tenga, hoy puede aprender a ser una fiera en el levante. ¿Y cómo hacemos? Ok, ahí te va. Son dos cosas las fundamentales, ¿no? Obviamente hay un millón de cosas más, pero vamos a ver las fundamentales. La primera, que es justo el error que todos cometemos al no hacerlo, lo primero que tiene que aprender una mujer es aprender a pensar como hombre. El problema casi siempre es que, aunque haya mucha igualdad o querramos que haya mucha igualdad, pues no nos hemos puesto a pensar que literalmente estamos cableados diferentes de la cabeza, ¿no? A ustedes se les educa de una forma, se les enseñan ciertas cosas, les ponen ciertas películas, y nosotros vamos por un camino completamente al revés. Entonces, cuando llegamos a los 15, 16, 17, y nos empieza a gustar el sexo opuesto, no tenemos la más remota idea de qué hacer. Lo que para ti es lógico, para mí es ilógico. Lo que para ti es obvio, para mí es invisible. Entonces, aprender a pensar como hombre. ¿Cómo se hace eso? Todo aquello de lo que alguna vez te quejaste o te burlaste, es lo que tienes que usar para conquistar a esa persona. Los hombres decimos, es que ¿por qué son tan cursis? Eso quiere decir que si quisiéramos ligárnoslas, sería más fácil si fuéramos un poco más cursis. O ustedes dicen, es que ¿por qué son tan sexosos? Eso quiere decir que si usaras eso a tu favor, en lugar de estarte peleando contra eso, sería más fácil hacer que un hombre se sienta atraído a ti. Y en ese pensamiento, mira, te voy a poner el mejor ejemplo del mundo. ¿Cuántas de ustedes, señoritas, que nos están viendo el día de hoy, ¿cuántas de ustedes le han mandado un mensaje de texto o un WhatsApp a un hombre que diga que tengas un lindo día? ¿Lo has hecho? Todas las mujeres lo hacen. Sí. Claro. Yo lo hice también. Muy bien, claro, sí. Antes de conocerte a vos y de ser tu coach, lo hice. Perfecto. Bueno, chicas, ¿saben lo que le causaron al hombre que recibió ese mensaje? Nada. Cero. Porque ese mensaje lo mandaste pensando como mujer. Tú como mujer dijiste, ah, me encantaría que Diego me mandara un mensaje que diga que tenga un lindo día. Entonces yo le voy a mandar uno, es obvio. Y lo mandaste. Y los hombres cometemos el mismo error. Por eso hay tantas fotos de penes. Esa es la respuesta. Mujeres, todas ustedes llevan años preguntándose por qué lo hacemos. Esa es la respuesta. Porque en la cabeza de un hombre yo pienso, oh, me encantaría que Alejandra me mandara una foto en pelotas. Entonces yo le voy a mandar una. Es lógico. Y todos fracasamos, nosotros con esa foto y ustedes con el mensaje lindo. Tendría que haber sido al revés. Ojo, esto no quiere decir que mandes una foto en pelotas. Antes de que digas, Leopi me dijo que no, no, no. Nadie va a mandar nada en bola. Nada. Mi punto es que juegues con la mente del individuo y lo hagas pensar en algo sexy, en algo picarón, en algo doble sentido podría ser. Haciendo que obviamente se despierte su testosterona, haciendo que te quiera casar, que te quiera buscar, que te quiera invitar, literalmente que te quiera tocar. Y ese es solamente el anzuelo. Entonces esa es la parte uno. ¿Cómo hacemos para que eventualmente tengas novio, esposo, levante, agarre, amigo con derechos o lo que sea? Pues primero necesitamos que te voltee a ver y te persiga. Y eso se hace haciendo que te le antojes físicamente. Esa es la primera parte. Yo te estaba leyendo en Instagram el efecto Leopi y decías que hay una diferencia, que a veces como que empieza bien y después la cagas como cuando empieza como soñé con vos. Y te dicen, mmm, ¿qué soñaste? Creo que íbamos por la pradera de la mano y una cosía y no, tenía que decirle otra cosa. Claro, pero si lo piensas es lógico, porque eso me pasó con una clienta, es verídico. Yo le dije, haz que te imagine, dile que soñaste con él. Ella obedeció, él contestó y ella ya no sepó qué hacer. Dejó de pensar como hombre y se regresó a pensar como mujer. O incluso le pudo haber pasado que entraron todas sus creencias limitantes de no seas zorra, no seas buscona, no seas lanzada, no digas algo sexy, porque el mamá, porque la iglesia, porque la cultura, porque la sociedad. Y entonces se frenó y dijo, estábamos en la pradera y ya no salió bien la maniobra. Obviamente el chiste ahí era contarle algo semi sexy para que él dijera, oye, pues vamos a cumplirlo, ¿no? Cuando nos vemos, vamos a cenar, te invito a un helado. Entonces, ok, ya está atraído el humano macho. Ahora lo que hay que hacer es la parte dos, que es la que veremos ahora. Vos hablas de cuatro misiones. Cuatro misiones. Para nosotras, para las mujeres. Para ustedes. La primera es esta. Esta es la primera. Haz que se te antoje. Y esto lo podemos hacer como generando imágenes en su cabeza. Claro. Haciendo que se imagine cosas que despierten su glándula pituitaria y el tipo genere testosterona. Y eso se hace haciendo que físicamente él piense en sexo. Y no tiene que ser fotos encueradas, ni mucho menos. Puede ser simplemente contarle que ayer fuiste a comprar lencería. Él va a hacer la imagen gráfica de tú en lencería. Te le vas a antojar. Va a producir testosterona. Te va a querer brincar encima. Por lo tanto, te va a invitar a salir. ¿Y ahí qué hacemos? Ok. Una vez que logramos atraer al macho humano por medio de las imágenes y que piense un poquito en cosas sexys, a menos que sea lo único que quieras, pues es lo único que hay que hacer. O sea, si lo atraes con sexo y llega y quieres sexo y tú quieres sexo, vaya, pues bienvenidos y ya. Pero si quieres una relación, si quieres un novio, si quieres que se quede, si quieres compromiso, entonces ahí es donde entran en juego las misiones 2, 3 y 4. Las misiones 2, 3 y 4 lo que hacen es aumentar el nivel de interés emocional, el interés intelectual, el que va más allá del sexo. Entonces, lo que hay que hacer una vez que se ha atraído al muchacho en cuestión es esto. Misión 2 es venderle todas las virtudes, bondades y talentos que tienes tú, aparte de tu cuerpo, aparte del sexo. O sea, necesitamos que el muchacho se entere de que eres linda, honesta, fiel, trabajadora, inteligente, si es que sabes cocinar, si sabes dar masajes, si eres muy graciosa, si has leído muchos libros. Esa es la misión 2. La misión 3 es hacer empatía con el individuo. Aquí lo que hay que hacer es una pequeñísima investigación de qué le gusta, qué le apasiona, qué le molesta, su película, libro, música, viaje y comida preferidos, cosas así. Que vaya, si lo comparamos con una metáfora empresarial, pues esto es un análisis del cliente, ¿no? Básicamente. ¿Qué le gusta a tu cliente para saber cómo le vendes? O sea, tenemos que ser estratégicas. Todo es estrategia. Y lo gracioso y a la vez irónico es que las mujeres son muy estratégicas en todo, menos en eso, ¿no? Son estratégicas en qué me he visto para que no me vea de esta forma, para que sí me vea de esta forma. Son estratégicas hasta en el ángulo de la cámara para la foto. Son estratégicas en todo, menos en lo que le dicen a un hombre. Ahí improvisan y ahí es donde la cagan. Entonces, ahora la nueva estrategia es estrategia de vendedor. Si vas a abrir la boca o te vas a textear con un posible cliente, ¿qué le vas a decir que aumente su interés pensando como él? Entonces, el ejemplo aquí es, si sabemos que al chico que te gusta, le gusta el rock, pues usa el rock. No le hables del bautizo de tu sobrino. Se va a quedar dormido. Háblale del concierto que viene, del bar donde hay rock, del grupo que le gusta. Mándale un video, mándale una liga, algo que sea de interés para él, para que no le cause pereza, para que te preste atención, para que además piense, wow, esta chica, además de que se me antoja porque el otro día me contó que soñó conmigo, además le gusta la misma música que a mí. Entonces, no es nada más material para la cama. También podría ser material para novia. Esa es la misión tres. Y por último, la misión cuatro es demostrarle admiración. A ustedes, chicas hermosas, preciosas, les gusta que les digan que están lindas, que se arreglaron bonito, que están guapas, pero en los hombres no funciona igual. Si a nosotros nos dicen que estamos guapos, nos da exactamente lo mismo. A nosotros se nos entrena desde chiquitos a tener éxitos, al que mete más goles, al que corre más rápido, al primero que tuvo coche, al primero que aprendió a manejar, el primero que tuvo sexo, el que está más fuerte. Entonces, lo que a nosotros realmente sí nos hace sentir algo es que nos digan, nos celebren, nos aplaudan, nos festejen nuestros logros económicos, nuestros logros laborales, nuestros logros deportivos. Vaya, si a mí me dicen, Leopi, qué bonitos ojos tienes, no me importa. Pero si me dicen, Leopi, wow, lo que escribiste en tu libro, eso sí me gusta. Entonces, si tú haces estas cuatro cosas, que además todo esto proviene, todos lo hacemos, solamente que el chiste ahora es hacerlo planeado, que ya no sea así como, ¿qué le escribo? Hola, ¿qué hace? Sino que más bien sea, a este muchacho le gusta el fútbol y le va al River. Perfecto. A ver, vamos a buscar Google, River, ¿qué? Ah, pasó esto, este video, toma. Y el otro, wow, le gusta el fútbol. Es una estrategia. Entonces, el chiste es hacer esto conscientemente, muchas veces en cada interacción que tengas con él. Y lo que empieza a generar esto es que el nivel de interés intelectual, que en un principio, pongamos que en una escala del 1 al 10, estaba en un 2, pues una semana, dos semanas de esto, y el interés sube a 4, y un mesecito de esto, y el interés sube a 6, y mes y medio sube a 8. Y lo que pasa es lo siguiente. Si tú generaste interés sexual con la misión 1, y lograste llegar al 8, por ejemplo, bueno, ya te quiere brincar encima, ya vamos de gane, ¿no? Pero no te conoce. Entonces, hasta ahorita lo único que quiere es acostarse contigo. Pero tú empiezas a hacer las otras 3 misiones. Y entonces el interés intelectual se empieza a ir para arriba. Cuando el interés intelectual también llega a 8, cuando los dos intereses están arriba de 8, te sales del folder de la costón, y entras en su folder mental de posible novia, o novia, ya quiero que sea ella. Y entonces, atrapamos al cabra Nicolás. Bien, entonces, podemos repasar una a una cuáles son las 4 misiones. La primera, haz que se te antoje. Exactamente. Segunda, véndele tu producto todo lo que no sea sexual, todo lo que no tenga que ver con tu cuerpo. Tercera, hacer empatía. Y cuarta, demostrar admiración. ¡Tarán! Y ahí, cuando la atracción física y la intelectual llegan a 8, recién ahí se puede como, ¿carda un pasito más? ¿O cómo manejamos eso? De hecho, no tiene que llegar necesariamente a 8. Más bien, lo gracioso es, si haces esto bien, si haces tus 4 misiones, si el interés empieza a aumentar, lo que pasa es que la víctima, el objetivo, te empieza a dar señales de interés. O sea, te empieza a llamar más, te empieza a chatear más, te empieza a invitar, te regala cosas, te quiere resolver problemas. Y hace un chorro de cosas donde tú de pronto dices, este chico está haciendo lo que han hecho todos los chicos que sí querían ya algo conmigo. O sea, te vas a dar cuenta. Y cuando ya te des cuenta, él va a hacer todo. Ya no tienes que hacer nada tú. Y una vez que, o sea, para las personas que ya están en pareja, en pareja hay que seguir con las misiones. Claro, las misiones son para siempre. Porque si lo piensas, a mí me gustan mucho las metáforas. Y mi metáfora más popular es pensar como una empresa que vende un producto. Y entonces, esto es exactamente la misma técnica que hace cualquier empresa gigantesca, ¿no? Uno pensaría, por ejemplo, que tal vez tal refresco ya no tiene que hacer publicidad, ¿no? Son tan famosos que no es necesario. Y sin embargo, invierten una tonelada de dinero y siguen haciendo publicidad todos los días por todos los medios. ¿Por qué? Porque saben que tienen que seguir conquistando al cliente. Esto es lo mismo. Entonces, si ya lograste un nivel de interés ocho, vaya, el chico va a querer andar contigo. Pero si te descuidas y dejas de hacer todo y el interés empieza a bajar y aparece otra que hace muy bien sus misiones, corres peligro. Entonces, las cuatro misiones son para siempre. Para siempre. Leopi, ¿dónde pueden las personas aprender más de vos, más de tus técnicas? ¿Qué tipo de caminos hay? Bueno, mi página de internet, si quieren, tengo libros. Tengo tres libros. Tengo videos, tengo cursos grabados en video, tengo audios hipnóticos, tengo sesiones personales, tengo un chorro de cosas. Todo está en mi página, que mi página es www.elefectoleopi.com, pero también en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter. Subo muchas cosas, unas sí educativas, otras más divertidas y graciosas, porque a fin de cuentas ese tema lo es. Y todas mis redes, Instagram, Facebook, Twitter, son de Lefecto Leopi. Y yo contesto todo personalmente, así que bienvenidos. Leopi, una cosa más. Échale. Nosotros, las biohackers, tenemos algunos desafíos y yo muchas veces cuando voy a una primera cita que quizás la generé a partir de usar esto de las misiones, en especial en las que se te antoje. Llego, no le puedo decir que soy, no puedo aparecer con los anteojos, bloqueadores de la luz azul, el pendiente, la luz roja y decirle rápido que soy biohacker y que uso dispositivos para medir las variables biológicas. ¿Estoy haciendo bien? ¿Cómo crees que es una buena estrategia para las chicas que estamos en el biohacking? Bueno, yo creo que de cierta forma te pasa lo mismo que... O sea, tu problema de que el chico se vaya a asustar es un problema muy común, no solamente de las biohackers, es un problema de las chicas independientes, es un problema de las mujeres exitosas, es un problema de la mujer que tiene plata, es un problema de la mujer soltera con hijos, es un problema de la mujer muy segura de sí misma, ¿no? Entonces, realmente aquí la estrategia es, una vez más, una estrategia de venta. De hecho, tú la mencionaste. La estrategia es la siguiente. Tú tienes que pensar, si yo conozco a alguien, y, bueno, hablamos o chateamos o nos presentaron, nos vamos a ir a una cita, lo acabo de conocer aquí, está enfrente de mí. Lo único que hay en ese momento es atracción sexual, ¿no? Sí. O sea, el tipo no sabe nada de ti, no sabe si estás loca, no sabe si eres bipolar, no sabe si eres nada, ¿no? Entonces, toda cosa intelectual que tú hagas podría asustarlo. Entonces, lo que hay que hacer es lo que hace todo buen vendedor. Dile lo que sabemos que conviene decirle y lo otro, dosifícalo para cuando el interés ya esté muy alto. Yo sé que a muchas mujeres les causa mucho conflicto cuando les digo que hagan esto, pero si lo piensas, los hombres lo hemos hecho toda la vida. Todos los hombres con los que ha salido alguna vez te mintieron, todos. ¿Por qué? Porque todos los hombres, ¿qué queríamos en la primera cita? Sexo. Todos queremos sexo, pero sabemos que no lo podemos decir en la primera cita. Si lo decimos en la primera cita es probable que fallemos. Sabemos que tenemos que esperarnos, crear confianza, crear empatía, aguantarnos lo que nos vas a contar acerca de tu clase de ballet, ¿no? O sea, tenemos que ser condescendientes, lindos, pacientes, y si lo hacemos bien, poco a poco empezamos a tratar de conseguir nuestra verdadera intención. Es la verdad, seamos honestos. Entonces, esto es lo mismo. Tú como mujer, en tu caso como biohacker, sí, no llegues con los lentes, guárdalos para la cita 3, ¿no? Sí le puedes contar que eres biohacker, pero busquemos la forma de que a él le pudiera interesar, ¿no? Por ejemplo, si estás saliendo con un chico fitness, ok, ¿qué podría del biohacking interesarle a él para que entonces sea misión 3 y hagas empatía? Porque si estás saliendo con uno que lo único que hace es comer hamburguesas o lo que sea malo para el biohacking, ¿no? Y tú llegas y le cuentas y sales con tu bandera de salvémonos, entonces pues probablemente diga que creo que no es por aquí y vas a ser sin querer anti-raport, anti-empatía, ¿no? Entonces, solamente vamos a dosificar la información mientras logramos que le interés suba. Fabuloso. ¿Algún consejo más que quieras darle a las chicas que están viendo este video? Ok, último consejo para mujeres. Chicas, yo sé, yo sé que cada vez la tienen más complicada porque ustedes tienen que filtrar borrachos, misóginos, patanes, gays de closet, miedo al compromiso, mantenidos, o sea, yo sé que ustedes la tienen difícil y que además ahora la mayoría de los hombres no queremos compromiso, pero no se desanimen. Esto lo único que quiere decir es que tienes ahora que audicionar más gente. Si hace 20 años de 5 hombres sacabas uno bueno, hoy de 50 hombres vas a sacar uno bueno. Entonces, si llevas 3, 4, 5, 8, 10 citas fallidas o hombres que no funcionaron, no te desanimes, te faltan unos cuantos. Entonces, lo que hay que hacer es tener paciencia y pensar en el sentido de hay tantos malos que tengo que ir más rápido. Entonces, estaría increíble que diario conocieras a alguien que estuvieras en redes como Tinder, como Bumble, que conozcas gente en el gimnasio, que conozcas gente en el supermercado para que rápidamente puedas darte cuenta cuál funciona y cuál no. Los que no, los desechas, los que sí, los audicionamos, les aplicamos las misiones y de pronto, aparece uno que sí quiere lo que tú querías. Fabuloso. Millones de gracias por toda la info. Un placer. Muchas gracias por compartir esto juntos. Si te gustó lo que viste, suscríbete a mi canal, activá las notificaciones y nos vemos pronto en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.